Ella vino del norte y buscaba cielos blancos sobre las reglas de luz Y hay un refugio donde flotaba cada tarde poco antes de que el cielo se volviera azul Busco razones para vivir Completar el círculo, destruir Arañar el pasado y no pensar La belleza está tras el cristal Y el arte de sentir La magia de vivir Te encontré pero no te buscaba y ese círculo se cerró por fin Aguas claras sobre cielos rasos, minas llenas sobre brasas carmesil Ella sonrió de nuevo Y encontramos cielos blancos sobre láminas de luz Y recorrimos la autopista de los sueños Enseñados entre sí Como querías tú Busco razones para vivir Completar el círculo, destruir Completar el círculo, destruir El arte de vivir El arte de vivir La magia de sentir El arte de vivir El arte de vivir El arte de vivir El arte de vivir